Nosotros en innovación abierta somos muy promiscuos, tengo que reconocerlo, es cierto y es importante serlo, yo al final lo hago con mis proveedores, nosotros tenemos diseño, tenemos corte, tenemos ensamblaje, tenemos logística, tenemos RFID, tenemos AGV y lo que está claro, lo que vale para todo no vale para nada. A mí lo que me gusta tener, yo no puedo tener un equipo, y es así, es muy claro, el testing no lo soporta, no soporta tener un equipo de 8 ingenieros o 8 lectores, yo tengo una celda láser para cortar láser, copas en 3D, no puedo tener un doctor de robótica para programar, pero sí lo que puedo tener son colaboradores que trabajen conmigo en unas relaciones de valor.